Otra borrachera Otra borrachera Otra borrachera Otra borrachera Hola Gerardo Ya te traté de olvidar Nada es imposible Y esto si le encuentro el perón Aunque me hago daño Me perderé los excesos Del alcohol pa' estarte viendo Encontré un mal remedio Otra borrachera Otra borrachera Y me está gustando Solo así logro extrañarte Después bueno y sano Me arrepiento al instante Porque juré no buscarte Y otra vez vuelvo a pistearme Pa' poder justificarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!